Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, no es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día, eso lo es Y un viejo me invita, chica ven a verme Y le digo no me caen los viejos rabos de heridez Y camino a mi cuarto, muy lentamente Con la esperanza de ver Y cuando salgo a caminar Me saluda con una sonrisa, que de veras la conquista El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, no es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día, eso lo es Pero hoy por fin me he decidido de vez Todo mi amor a confesarte Toco su puerta y se me enchina la piel Y me contesta una buena Y mi corazón se quiebra El chico del apartamento 512, el que hace mi pobre corazón saltar Esa que le hago cartas noche y día, que no puedo entregar El chico del apartamento 512, es el que me hace tanta duda y más Es en que yo pienso y sueño noche y día, eso lo es No te asombres si te digo lo que fuiste Un ingreso con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo bebí Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo consolarme sin poderse concentrar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás que no te nombre nunca más Amor de mis amores, si dejaste de quererme Fue cuidado que la gente me conoce y te darás Que gano con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí y que nadie sepa mi sufrir Música 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 Escándalo, es un escándalo Siempre la misma rutina Nos vemos por las esquinas Evitando el que dirán Música Mi cuerpo no se acostumbra Música Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Escándalo, es un escándalo Música Cuando cruzaba por el fondo del océano Me enamoré de una bellísima sirena Fuera del mar sin vacilio y feliz hermano Y nos casamos en las callas de caleta Pasaron hace nueve meses sin ninguna novedad Pero cerquita de los trenes enfermó de gravedad Tuvimos un sirenito justo al alma de casados Con la cara de ambelito pero con la de pescado Tuvimos un sirenito justo al año de casados Con la cara de ambelito pero con la de pescado Música Todo el mundo está espantado por una enfermedad Se llama el coronavirus y es una alarma mundial Se dice que nace en China varios muertos hay por allá Hay que ponernos atentos nos tenemos que cuidar Para ponernos las pilas a eso dice esta canción No todo en la vida es meme como la cumbia del avión Lo mejor es prevenirnos unos datos de jodón Todos debemos cuidarnos pongan mucha atención Coronavirus, coronavirus, lávense las manos háganlo seguido Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara evítenlo amigos Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante ese es muy efectivo Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito 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 Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suavecito Suavecito Para tener por siempre tu amor Oye, ya llegamos nuevamente Este es manchón, boco, co ¿Qué vas a hacer con este negro muchacha? Que se inclina a dominarte los ojos Es la hechicería que me ha concentrado en ti Es la hechicería que me ha concentrado en ti En ti, en ti Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achote con hojita de querer Ya bebiste de la toma muchacha Tiene achote con hojita de querer Entre las mujeres mi vida Tú serás para mí Entre las mujeres mi vida Ay, tú serás para mí Hechicería, hechicería Hechicería, tu me da la alegría ¿Qué hechicería? ¿Qué hechicería, tu me da la alegría? 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 Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amigo, sabes, acabo de conocer Una mujer que aún es una niña Sabes, tiene los 17 aún Es jovencita y ya es mi novia Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Soy su primer amor Amo su inocencia Amo sus errores Soy su primer novio Soy su primer amor Es callada, tímida, inocente Mirada, me tomo en la mano Se siente como extraño Cada razón me abraza Empieza a temblar, a temblarte en un miedo Diciéndome que nunca había sentido sensación Así, en su vida Así, en su vida Quisición, quiso cellambo Que si eso es el amor, que si eso es el amor Respetable público, lucharán dos de tres caídas sin límite de tiempo En esta esquina, el santo y el cavernario Y en esta otra, el truco y el truco La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro dudos, ídolos de la afición La arena estaba de bote en bote, la gente loca de la emoción En el ring luchaban los cuatro dudos, ídolos de la afición El santo, el cavernario, tu demonio y el bulldog El santo, el cavernario, tu demonio y el bulldog Y la gente comenzaba a gritar Se sentía enardecida sin cesar Métale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, calan los pelos, sácalo del ring Métale la Wilson, métele la Nelson, la quebradora y el tirabuzón Quítale el candado, pícale los ojos, calan los pelos, sácalo del ring Quiero decirte, esta noche sin vacilación Que ya no aguanto, lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloqueces Y no lo puedo ya ocultar En todos lados me apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto Que tan solo quiero compartir Con esos ojos Que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú un alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Ese es el gran